En un festival muy, muy cercano, vivirás la emoción de grandes películas como Star Wars, Regreso al Futuro, Caza Fantasmas, Terminator, Indiana Jones, Jurassic Park, Batman y más. Cultura es Vida Mallorca te trae Bacto de Orquestra. La gran orquesta sinfónica de Baleares en una producción internacional y un sorprendente espectáculo audiovisual. 26 de junio en Tri-Song Fusteret, Palma. Consigue tus entradas en culturaisvida.es y mallorcatickets.com. Este verano, prepárate para vivir.